...y viento sur, tu mirada se intuna y en los ojos luz de nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me expiran, me llenan de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Hoy les hemos preparado un programa lleno de trucos y consejos... ...para mejorar su salud y su calidad de vida. ¡Comenzamos! En Salud al Día analizaremos cómo afecta a nuestra piel... ...la visita a la piscina cubierta, a la sauna... ...o celebrar en un balneario el Día de San Valentín. Una jornada que es vivida con interés en algunas ciudades de Andalucía... ...que ya se han convertido en destinos turísticos preferentes... ...para parejas de todo el mundo. Enseguida visitaremos el techo andaluz de la península ibérica... ...con actividades y ventajas de la nieve y de la sierra... ...para toda la familia. Además, contaremos en el plató de Salud al Día... ...con las recomendaciones y la experiencia... ...de los mejores especialistas médicos. Terminaremos con una historia de superación personal... ...como ejemplo para afrontar accidentes o enfermedades... ...que pueden limitar nuestra movilidad. Pues iniciamos hoy este programa de Salud al Día en el consultorio médico... ...y contamos con los testimonios, las respuestas y las explicaciones... ...de una magnífica profesional, la pediatra Ana Martínez Rubio. Buenas tardes, doctora. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hoy es 14 de febrero, Día de San Valentín. Suele hacer frío y los servicios de urgencias... ...pues tienen que atender más casos que en otras épocas del año en nuestra comunidad. La fiebre es un asunto un poco controvertido... ...y si le parece, tratamos hoy este asunto. La fiebre es un síntoma, no es una enfermedad de sí misma... ...y no es tan mala como muchos de los padres pueden pensar en estos momentos. Efectivamente, Roberto. Y la fiebre en realidad está trabajando a nuestro favor... ...porque estimula el sistema inmunitario. Sin embargo, las bisabuelas, y de ahí hacia atrás, vivieron en una época... ...en la que no había ni una atención médica accesible, ni antibióticos... ...ni posibilidad de movilizarse, ni muchas vacunas que existen en la actualidad. Y entonces la fiebre mataba a los niños. O sea, en los tiempos de mi abuela la fiebre mataba a los niños. Y, claro, no lo mataba la fiebre, lo mataba la enfermedad que estuviera causando la fiebre. Y entonces nos ha quedado un miedo arcaico ya, en la situación actual ya es arcaico, a la fiebre. Pero la fiebre está trabajando a nuestro favor. Por ejemplo, ahora, en plena epidemia de gripe, la gente desconoce... ...que si está tomando continuamente antitérmicos para bajarse la fiebre en la gripe... ...les va a durar más, porque el virus que causa la gripe se muere con el calor. Por eso en verano no hay gripe. Entonces estamos haciendo una cosa que no es buena para nuestra salud... ...porque nos va a durar más días la gripe. Claro que cuando tenemos fiebre, tenemos mucho malestar, pues se nota un cierto alivio al tomar un antitérmico. Entonces se pueden tomar, no digo que no se tomen, pero que tomarlos razonablemente... ...y si uno puede aguantar un poquito más, estupendo. Con los niños, ¿qué es lo que ocurre con la fiebre? Pues que la gente se aterra. Las abuelas, los padres, todo el mundo empieza a tener miedo a la fiebre. La gente tiene miedo de que a un niño le dé una convulsión febril. Y eso puede ocurrir aproximadamente en tres de cada cien. Pero claro, no sabemos a quién nos ha tocado uno de esos tres números. Entonces la gente tiene miedo. Puede ocurrir generalmente en niños más pequeños de cuatro años... ...pero hay que decir una cosa. Se pasa un trago horroroso cuando uno ve a su propio hijo con una convulsión febril. Pero hay que decir tranquilamente a la población que no tengan tanto miedo... ...porque no dejan secuelas. Se dan situaciones en las que hay mucha tensión en la familia, se acude a un servicio de urgencia... ...que por cierto, aprovecho la ocasión para recordar, un servicio de urgencia y un hospital... ...no es el lugar más adecuado para un niño. No. Es un lugar donde hay peligro. Claro, hay más acúmulo de bacterias. Bien, le comentaba, hay cierta tensión, tiene fiebre y sin embargo el niño está jugando, está sonriendo, está cantando... ...y son los adultos, si me permite, doctora, los que al final determinan llevarlo a un servicio de urgencia... ...y a un médico cuando el niño no está dando síntomas de estar mal. O sea, que también hay que fijarse en nuestro hijo. Efectivamente, Roberto, esa es una clave muy importante, que debíamos transmitir más a menudo a las familias. Teniendo en cuenta que la fiebre está trabajando a favor, conviene saber cuáles son los síntomas... ...de que el niño está verdaderamente enfermo o no. Entonces, hay cuatro motivos fundamentales por los que la fiebre en un niño puede indicarnos... ...que tiene una enfermedad más grave. La primera es si es un bebé que tenga menos de tres meses. En esa edad las infecciones pueden generalizarse y siempre hay que estar seguro de que no está ocurriendo. Debe venir a un centro de urgencias. La segunda es, obviamente, una convulsión febril que la gente sale despavorida porque es una situación muy dramática. Afortunadamente, hay que recordar a la gente que una convulsión febril es muy dramática... ...pero no suele dejar consecuencias ni secuelas. La tercera es que un niño vomita continuamente. Además de tener fiebre, vomita continuamente. Por varias razones. Una porque puede ser síntoma de otra enfermedad más grave, como una sepsis o una meningitis. Y otra más, un poco más leve, pero también no tan leve. Y es que se puede deshidratar. Disculpe, para explicar el término sepsis a nuestra audiencia, ¿es una infección generalizada? Una infección generalizada. La gente lo explica diciendo que entra la bacteria en la sangre y entonces se reparte por todo el organismo. La cuarta son las petequias. Son manchas rojas en la piel que cuando las aprietas no desaparecen. Si nos pica un mosquito, se aprieta la piel, se separan los dedos y si se borra, esa mancha no tiene importancia. Pero si, por ejemplo, yo tengo manchas oscuras, si aprieto no se borran. Si aquí una mancha fuera roja, sería una hemorragia. Y una hemorragia bajo la piel no es normal. Por tanto, las petequias son un motivo de consulta urgente. ¿Pero aunque sea una mancha aislada sola, doctora? Si solo es una, no. Puede ser un moratón, ¿no? Un golpe o... Sí, pero el moratón es morado. Sí es roja. Hay veces que salen petequias y no tiene importancia y es cuando se tiene mucha tos o se ha vomitado. Y entonces pueden salir petequias de las clavículas hacia arriba. O sea, pueden salir en torno a los ojos petequias como puntitos rojos y es por el aumento de presión. Pero si aparecen en otra parte del cuerpo, la prueba es muy sencilla. Mirar la lesión, apretar, estirar los dedos, si ha desaparecido no pasa nada. Si es rojo, es una hemorragia bajo la piel y eso es motivo de consulta urgente. Y nos queda el quinto motivo, que es que cuando un niño tiene fiebre y le damos paracetamol o algún otro antitérmico, lo corriente es que se vuelva a reanimar, que se ponga a jugar, que se ponga, bueno, a canturrear, que a lo mejor coma un poquito mejor, que se quede dormido tranquilo. Pero si sigue demasiado apagado, si apenas se mueve, en ese caso posiblemente tenga una enfermedad grave. Pues muchas gracias, como siempre, doctora, por sus respuestas a estas preguntas del cuestionario, por su atención, por su experiencia y por sus consejos. Pues muchas gracias. Le voy a animar a que continúe con nosotros, sé que le va a gustar, para ver el siguiente reportaje. Sevilla es una de las ciudades más visitadas de España. Su riqueza monumental hace que esta localidad andaluza sea un gran atractivo turístico. Sus calles albergan muchos rincones que la convierten también en una de las más románticas. La plaza de Doña Elvira, en el barrio de Santa Cruz. Los Reales de Alcáceres. El parque de María Luisa es muy bonito. De lo visto hasta ahora, yo creo que el barrio de Santa Cruz. Fernando y Rocío han elegido el parque de María Luisa para dar un paseo gracias al servicio público de bicicletas del Ayuntamiento de Sevilla. Celebran el Día de los Enamorados moviendo las piernas en un entorno único con más de 100 años de antigüedad. Pedaleando, esta pareja disfruta de uno de los jardines públicos más extensos y frondosos de España. Al mismo tiempo, están poniendo su corazón a punto. Hay un refrán que todos conocemos que dice, quien mueve las piernas mueve el corazón. Y eso en la bicicleta se cumple a rajatabla. Porque hay un movimiento de las piernas muy constante, muy suave. No hay daño de percusión sobre las articulaciones. Es un movimiento muy armónico y proporciona mucho bien al que lo hace, eso está claro. Dejamos las bicicletas para perdernos paseando por los bellos rincones de este parque. El sol de invierno acompaña en este agradable paseo. Su presencia genera en el organismo serotonina, un neurotransmisor que regula el estado de ánimo y nos hace más positivos. El parque de María Luisa tiene 34 hectáreas, declaradas todas como bien de interés cultural. Y en ellas se pueden realizar cualquier tipo de actividad física. Su trazado irregular está inspirado en el amor apasionado y romántico. Uno de los monumentos más representativos de este parque es la glorieta dedicada a Gustavo Adolfo Béquer. Junto al busto del poeta andaluz se pueden contemplar tres figuras femeninas que representan diferentes tipos de amor. Entre ellos hay dos esculturas que representan el amor herido y la de un joven cupido. Este grupo escultórico conmueve a nuestros protagonistas en el Día de San Valentín y provoca un sentimiento romántico que puede ser saludable. Sí que es saludable, por muchas razones. Saludable para el cerebro y saludable para el resto del organismo. ¿Por qué? Porque en primer lugar nos disminuye el estrés al disminuir la secreción de cortisol. Y esto, evidentemente, es un factor protector cardiovascular. Por otra parte, nos mejora nuestro sistema inmunológico y esto nos puede dar una menor tendencia a tener infecciones. Tiene un efecto rejuvenecedor. Produce una liberación de diversos neurotransmisores y hace que nos encontremos bien. Liberación de adrenalina y noradrenalina que nos aumentan nuestros impulsos y nuestra sensación de vitalidad. La serotonina, que claramente tiene un efecto antidepresivo. Mientras Fernando y Rocío disfrutan del parque de María Luisa, Alberto y Alba contemplan la belleza del edificio del rectorado de la Universidad de Sevilla. Llegó a ser una fábrica de tabacos rodeada de muchas historias románticas, como la protagonizada por Carmen, una cigarrera seductora del siglo XIX. Un símbolo del romanticismo gracias a la literatura, la ópera y el cine. Porque entre estos muros se rodó hace 13 años un largometraje en el que Carmen fue interpretada por la actriz andaluza Paz Vega. Mi alma, ¿por qué no me regalas tu cadenita? Es para colgar mi baqueta. ¿Y dónde cuelgas la baqueta por la noche? ¿Sabes cuántos lonares tengo en el cuerpo? Otro entorno romántico de Sevilla es el barrio de Santa Cruz. Se encuentra junto al conjunto monumental protagonizado por la Giralda y la Catedral Hispalense. Sus sinuosas calles llenan de magia el paseo de cualquier pareja de enamorados. Mientras admiramos cada recoveco, no paramos de caminar. Una manera perfecta de reforzar nuestro sistema inmunológico. Hacer ejercicio físico de manera moderada y continua, por ejemplo cuatro o cinco veces por semana, ayuda a bajar el peso, lo que ayuda también a reducir el colesterol. Si nosotros conseguimos bajar un 10% el peso cuando está excedido o lo mantenemos cuando está normal, eso nos ayuda a reducir el colesterol. ¿Cómo podemos hacerlo? Evidentemente varía en función de la edad y de la capacidad de cada persona. Lo recomendable y lo más sano es el andar. Andar es una cosa que lo puede hacer cualquier persona y que no le va a causar ninguna lesión y ningún trastorno físico. En la calle Agua, nuestra pareja protagonista se ha encontrado con unos pavos reales que les dan la bienvenida a uno de los rincones más especiales del barrio de Santa Cruz. De la sintonía con el entorno pueden surgir los besos que centran las relaciones románticas. Son gestos que también reportan salud. Realmente cuando se ve a alguien, uno se relaja y se empieza a producir oxitocina, por ejemplo. Tiene uno más ganas, se siente motivado y sobre todo se desestresa y se refuerza el vínculo con esta persona. La actitud romántica, los abrazos y los besos liberan en nuestro organismo una hormona denominada oxitocina que está muy relacionada con nuestro bienestar. Cuando damos un beso se libera la oxitocina y cuantos más besos damos, más liberación de oxitocina. ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es una hormona que se produce en la neurohipófisis y que tiene unas funciones claramente definidas. Interviene en las contracciones del útero durante el parto, aparte de que tiene una relación con el vínculo de pareja. ¿Qué ocurre cuando nos damos un beso? Pues que se produce un incremento de la liberación de oxitocina, que claramente está relacionado con la felicidad y con el mantenimiento del vínculo de pareja. Por lo tanto, se recomienda que cuantos más besos mejor. La actitud cariñosa es esencial si queremos ser románticos. Gestos, miradas de complejidad, hay muchas maneras de expresar los sentimientos en pareja. Un poco de romanticismo siempre gusta, pero a mí lo que más me gusta es que los hombres sean divertidos, que me aporten algo, eso es lo más importante. El despedirnos todas las noches, las mañanas, el saludarnos. Soy más besucona, más tontorrona, me gusta mucho el tonteo, pero él responde bien. ¿Eres besucona o no eres besucona? Mucho, mucho, mira. Que me regale cosas de vez en cuando, que me lleve a cenar, que cuide de los niños, que eso nunca lo hace. Dejamos a Alberto y Alba por las calles de Santa Cruz y sorprendemos a Fernando y Rocío llegando a la Plaza de España. Se trata de uno de los monumentos más representativos de Sevilla y es la construcción más grande de la arquitectura regionalista andaluza. Se construyó como edificio principal de la exposición iberoamericana de 1929 y su belleza ha servido de set de rodaje para diferentes películas internacionales. Nuestros protagonistas recorren los lugares donde se grabaron varias escenas de una de las películas de la saga de la Guerra de las Galaxias. Tu pueblo siempre ha aplaudido tu labor. Cuando la reina me pidió que fuera senadora, no pude rechazarlo. La República te necesita. No solo la Plaza de España, diferentes espacios del Centro Monumental de Sevilla han formado parte de otros rodajes conocidos como Night and Day con Tom Cruise y Cameron Díaz. Y una de las más recientes, ocho apellidos vascos, ha empleado el entorno del río Guadalquivir para mostrar una de sus escenas más románticas. Ya sé que esto es una locura, ¿eh? Sevilla tiene un color especial. Después del agradable paseo romántico por la Plaza de España, toca remar por el canal de más de 500 metros que la atraviesa. Quien rema en el medio, quien no rema a la izquierda. Mediante esta actividad disfrutamos de esta plaza de una manera romántica y al mismo tiempo nos ponemos en forma. El remo es una actividad aeróbica muy recomendada. Sí, es un ejercicio muy saludable porque además es muy completo. No solamente implicas toda la parte superior, evidentemente hay un movimiento de los remos, trabajas todos los hombros, los brazos, toda la columna, sino también con el esfuerzo que haces con las piernas también trabajas los miembros inferiores. Además la posición, estar sentado con las rodillas en flexión es buena para la zona lumbar. Entonces es un ejercicio muy saludable y además en contacto con la naturaleza, en el agua, tanto en un entorno de un río como de un parque que tengo en Laguito, es ideal y muy divertido. Los abrazos forman parte del ritual romántico de una escapada por San Valentín. Son tan confortables como saludables. Nunca debe faltar esta muestra de cariño tan universal. Son claramente positivos. ¿Por qué? Porque cuando abrazamos a una persona, esta persona mejora su autoestima, disminuye el estrés y se encuentra mejor. En enfermedades neurológicas como son las demencias y en concreto las demencias tipo Alzheimer, se está hablando de que una de las terapias puede ser los abrazos, porque produce sensación de bienestar, mejora la autoestima, los pacientes se sienten queridos y esto evidentemente facilita, facilita al paciente el que lleve mejor su enfermedad. Mientras Fernando y Rocío navegan, Alberto y Alba discurren por la plaza de Doña Elvira. Este enclave es otro de los más señalados de Sevilla en San Valentín. Junto a esta plaza, estos jóvenes enamorados han decidido probar un menú especial diseñado para un día tan señalado. Bueno, aquí tenemos el entrante, el aperitivo del menú de San Valentín. Tenéis un paté de ave al oloroso con una gelatina de Pedro Jiménez, unas piruletas de langostino crocanti, con una emulsión de pimiento del piquillo y parmesano. Con esto vamos a comenzar el menú. Los primeros platos se componen de una pasta fresca con una crema de setas y un carpaccio de buey con parmesano y lágrimas de aceituna negra. Los segundos platos están protagonizados por la carne y el pescado de una manera más contundente. Alberto ha elegido un solomillo de cerdo a la mostaza dulce y Alba ha optado por pedir salmón a la naranja con unas verduras de temporada a la parrilla. Este pescado es rico en ácido omega-3, una sustancia que actúa de manera beneficiosa en nuestro organismo. El omega-3 es importante por varios motivos. Uno porque es un antioxidante importante, otro porque actúa a nivel de la membrana mitocondrial generando energía y sobre todo porque tiene capacidad para reducir el calesterol y ese es uno de los motivos por el cual se recomienda que se tome en todas las dietas que van destinadas a pacientes que tienen patología cardiovascular. Después de comer y para finalizar un día de intenso paseo romántico por Sevilla, Alberto y Alba han decidido someterse a una sesión de masajes de descarga en este hotel en pleno corazón del centro histórico. El esfuerzo realizado ha acumulado toxinas y pequeñas cargas musculares. Con el masaje conseguimos mejorar la circulación, drenamos esas toxinas y prevenimos posibles lesiones y hacemos que el día sea perfecto. Este día que han tenido no terminen con molestia de las caminatas que se han dado ni terminen con ninguna afectación que en un futuro. Hay que ver el día que me pegué, sino todo lo contrario, que recuerden este día como algo ya idílico. Sevilla es una de las variadas opciones que alberga Andalucía para disfrutar del día de San Valentín. Existen numerosos parques y jardines para perderse. Las vistas que ofrece y sus misteriosas calles históricas llenan de magia cualquier momento de la jornada. Junto con una gastronomía única hacen que el día de los enamorados también sea la oportunidad perfecta para disfrutar de una escapada saludable. Enseguida visitaremos el techo andaluz de la península ibérica con actividades y ventajas de la nieve y de la sierra para toda la familia. Además, contaremos en el plató de Salud al Día con las recomendaciones y la experiencia de los mejores especialistas médicos. Terminaremos con una historia de superación personal como ejemplo para afrontar accidentes o enfermedades que pueden limitar nuestra movilidad. Visitamos ahora la Costa de la Luz con el fin de mostrarles historias de superación personal junto a actividades y platos muy saludables. Débora trabaja en una empresa de telemarketing dedicada a captar socios para organizaciones sin ánimo de lucro. Antes era veterinaria, profesión para la que se formó, hasta 2012, cuando las cosas cambiaron. Yo estoy en silla de ruedas tras una cirugía de columna. Tengo un tumor veneno, pero de un tamaño bastante grande, alojado en el canal medular. Y teníamos que entrar de nuevo en quirófano para descomprimir porque ya estaba teniendo sintomatología en las piernas. Tenía mucha debilidad. Yo ya había sido operada en el 2007. Todo fue muy bien, pero bueno, por cosas que pasan, vuelve a aparecer la sintomatología y se decide de nuevo operar. Y es en el transcurso de esta segunda cirugía, donde sabíamos que los riesgos eran bastante grandes, que hay un sangrado por lo que se ve profuso, se tiene que dejar de operar y se pierde la conexión, para que me entendáis. Entonces, a partir de ese momento, y tampoco a ciencia cierta, es cuando empieza lo que era la paraplegia. Débora es todo un ejemplo a seguir de superación, de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Por ser así y sin querer, se convirtió en todo un fenómeno en las redes sociales, cuando colgaron en internet un vídeo suyo bailando en la Feria de Abril de Sevilla. Me han escrito de todos sitios, me han llegado imágenes y personas desde Venezuela, de Malasia, de la India también. O sea que, pues nada, sobre todo, felicitando por la actitud positiva y también por ver que algo tan normal como es estar en la feria y disfrutando con tus amigos se puede llevar a un ámbito que también tiene una persona con minusvalía. Una cosa no quita la otra. Débora en su actual puesto es coordinadora y ayuda a desarrollar su trabajo a personas que, como ella, tienen algún tipo de discapacidad. Es el caso de María Teresa, que ahora es teleoperadora. Antes trabajaba en una empresa de limpiezas, hasta que un día, mientras disfrutaba de sus vacaciones, notó molestias en la visión. Pasó por quirófano, pero la enfermedad ganó la partida. Perdió la visión total en el ojo izquierdo y mantiene un 80% en el derecho. Venir a trabajar, dice, es una magnífica terapia. Interiormente me hace sentirme bastante bien. Me siento bastante realizada. Porque, como te pasa de la noche a la mañana, también te afecta interiormente, lógicamente. Trabajamos escuchando mucha gente, también cada uno tiene sus problemas. Y también te das cuenta que el tuyo a lo mejor no es tan grave. ¿Sabes qué te quiero decir? Que los hay peores. Débora es una enamorada del puerto de Santa María. Su familia es de aquí. Ella reside en Jerez, pero viene siempre que sus obligaciones se lo permiten. Le gusta pasear por el Mercado de Abastos de la Concepción, edificado en la segunda mitad del siglo XIX, con materiales de un antiguo convento. El mismo mercado que también visita a su amigo y chef portuense, David Méndez. Pues nada, aquí comprando unos salmonetitos. ¿Tú me acompañas al restaurante y lo hacemos? ¿No lo comemos? Perfecto. Ya tiene plan Débora, y no es malo convertirse en la alumna improvisada de este cocinero. El mercado del puerto se convierte en la mejor farmacia natural para los vecinos de esta localidad costera, algo a lo que saben sacar buen partido. Hombre, me gustó mucho la cedilla. Me gustó mucho el cazón, los choquitos, para hacerlo en tartera, las doradas, los zargos. Hay quien viene para la dieta que se lleva para la plancha. Se lleva una doradita, se lleva pez espada, se lleva parguito. Me gusta mucho el marrajo, la cedilla, me encanta, todo, todo. Te metes la dorada, si es la dorada de aquí del estero, pues no te digo nada, eso es para matarse. ¿Viendes? Una buena dorada a las pardas. Consumir pescado, y así lo recordamos en Salud al Día, es muy beneficioso para nuestra salud. Uy, pues el pescado es la base de la dieta mediterránea, con lo cual es aconsejable tomar pescado para mayores de 15 años en adelante, unas cuatro veces por semana. Para embarazadas, lactantes y menores de 15, dos veces por semana. El pescado aporta muchísimos elementos como el potasio, el zinc, el magnesio. Después también aporta muchísimos aminoácidos, con lo cual es muy importante para la formación de órganos y es mucho más fácil de digerir que las carnes, en especial que la roja. Débora y David llegan hasta el Arriate, restaurante que regenta nuestro cocinero, y donde nos van a regalar la siguiente nutritiva y sencilla receta. Y ya ha puesto manos a la obra a su alumna, que empieza a limpiar los guisantes, que usará el chef como acompañamiento de este plato. Un alimento rico en fibras y vitaminas, C, A, ácido fólico y tiamina. Bueno Débora, y con estos salmonetes del gozo de Cádiz, le vamos a hacer una receta básica. Va a ser limpiar los salmonetes, desespinarlos, sacarle los lomitos, sencillos, y después con las verduras, el cardo y los guisantes, a esto le quitamos las hebras, lo partimos a cachito y le hacemos una cocción rápida, y lo guisante igual, una cocción mínima. Le pegamos un saltea después con las chantarelas y un poquito de frutos secos, unas pipas de girasol o unas pipas de calabaza, y un poco de rúcula al final. Sencillo, va a ser espectacular y sobre todo sano, sano. Un plato sencillo y ligero es la mejor opción si lo que pretendemos es seguir con la actividad. Ahora Débora nos enseña uno de sus pasiones, el deporte y uno de sus rincones favoritos para practicarlo. El Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar de la Algaida se encuentra entre Puerto Real y el Puerto de Santa María, más de 35 kilómetros que se pueden recorrer a pie, en bicicleta o corriendo, y si nos acercamos a la costa también podremos practicar infinidad de deportes náuticos sin salir del propio parque. Esta es su pista de entrenamiento, la suya y la de su amigo Salvador Garrido, quien ha encontrado en el deporte una forma de mejorar su salud física, mental y social. Yo empecé a practicarlo primero porque tenía que perder peso, que estoy todavía en el camino de perder ese peso. Y bueno, y me aporta, pues bueno, primero estar fuera en la naturaleza, tener un tramo del día cubierto con una actividad saludable, como es la práctica de la jambai o del ciclismo. Te obligas a viajar por la geografía española en este caso y vas conociendo mucha gente con muchas inquietudes y con muchas características distintas. Incluso encuentras gente que te entiendes mejor, porque sufren una discapacidad y porque tienes muchas cosas en común. Salvador ha participado en el campeonato de España e incluso ha disputado pruebas internacionales. El Parque Metropolitano de los Toruños y Pinar del Algaida le ofrece las mejores vistas y el aire más puro. Ventajas de las que se aprovechan también esta pareja de franceses. Lorenz es militar del Ejército del Aire. Ha acogido su autocaravana, solo y exclusivamente, para pasar sus vacaciones en Andalucía, concretamente en este parque. Para mí este parque es muy bonito. En la Bahía de Cadiz es un paraíso. Débora reconoce que inmersa en el trasiego semanal, trabajo, obligaciones, dedica al deporte menos tiempo del que quisiera. Ha participado en la media maratón de los palacios y ahora vuelve a entrenar porque tiene previsto participar en alguna prueba y porque así cuida su salud. Intento cuidarme, si es verdad que no de manera estricta, que también tengo mis excesos de vez en cuando, pero si algún día te pasa, si es bueno el seguir regulándote, comer verduras, comer cositas a la plancha. También es bueno que las personas que vamos en silla estemos un poquito por debajo de nuestro peso, porque todo el peso lo llevamos con los brazos y las muñecas al final se resienten. Entonces todo lo que pueda hacer, aligerar ese peso que soportan los brazos y las muñecas es bienvenido. Así es Débora, una mujer activa, divertida, positiva, que disfruta de los encantos que le ofrece este espacio entre el puerto de Santa María y Puerto Real. Y para nosotros es, además, todo un ejemplo de superación. Continuamos en Salud al Día, hoy con los consejos y la experiencia de un magnífico médico, que además es cirujano, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla y que es presidente de honor de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Estamos hoy con Julián Conejo Mir. Buenas tardes, doctor. Hola, Roberto. Como siempre, un placer estar con vosotros. Profesor, hoy es 14 de febrero. Muchas personas, muchos de nuestros teleespectadores celebran San Valentín y además se ha puesto muy de moda acudir a un balneario. Sí. Me gustaría su opinión sobre la balneoterapia, sobre los balnearios y sobre una paradoja. Resulta que el ir a un balneario no supone que hidratemos más la piel. Parece, y hemos aprendido con usted, que puede resecarla aún más. Porque usted que lo explicara. Claro, la salud a través del agua, que eso es spa, saluten per aqua, es bueno. Esto se conocía desde los romanos y lo que pasa es que hay que escoger ese agua. El agua mejor, en teoría, debe ser el agua salada, porque hace menos daño en la piel. ¿Y a qué más se parece a la sangre, además, a nuestros fluidos corporales? No mucho, pero es la más complementaria. No, porque nosotros tenemos un pH 5,5 en la piel, pero sí es verdad que nuestro organismo, el suero, tiene agua con sal. Es verdad, y es lo que más se parece al agua salada. Pero el agua salada realmente es lo que nuestra piel hace que vaya mejor, aparte de fracciones de ciertas tierras, de arcillas y de otras cuestiones. Claro, minerales y demás. Minerales que actúan sobre nuestra piel. Eso es verdad. Pero ahora le voy a decir la parte negativa. Esto es lo malo. Cuando le regalan a uno un ticket de un balneario, es estupendo, porque va uno a cuidar la piel, se va a relajar, va a estar a gusto, se va con su pareja si hace falta, o se va uno solo, y va a venirse lo más de contento. Pero para venirse tan contento hay que saber lo que hay que hacer. Yo le aconsejo, primero, si usted tiene una dermatitis atópica y le regalan un tiquecito para un spa, mejor que le diga que no, porque esa piel es irritativa, le va a hacer daño el agua, no se puede mojar mucho, va a venir, como decimos nosotros en nuestra tierra, escocío. No puede ser. Si usted tiene una psoriasis, diga que sí, porque le va a venir la talasoterapia de escándalo para esa piel, porque no solo le va a servir el agua salada, sino también el relax y la tranquilidad que va a haber allí. Es decir, hay que saber escoger. Entonces, cuidado, cuando vayamos a un centro de salud por el agua, hay que saber qué tipo de piel tiene uno. Normalmente, en estos centros, incluso hay un médico que te revisa previamente y te dice lo que puedes hacer y lo que no. Saunas, hay que tener mucho cuidado, porque todo el mundo no tolera ese calor excesivo en la piel. Personas que tienen rosácea en la cara, ese calor excesivo van a parecer como un tomate, se les dilata, los capilares van a quedar incluso dilatados permanentemente, hay que tener cuidado. O personas que tienen una alteración de la sudoración, van a entrar en una hipertermia que puede ser hasta peligrosa. Así que la parte buena la tiene, indudablemente, pero la parte negativa hay que saberla ver también en el sentido de que se debe dejar guiar por un especialista. Normalmente en los espalos hay que pregunte por un experto en talasoterapia, pero si no, que simplemente pregunta al dermatólogo. Curioso porque ha citado, profesor, la sauna. La sauna dilata mucho los poros de la piel, ¿no? Sí. En teoría es bueno porque nos contaban que exudamos las toxinas, pero tiene problemas para la gente, las personas que tienen la tensión baja, por ejemplo, y porque a lo mejor reblandece demasiado, no es tan bueno la sauna tan frecuentemente como lo venían los nórdicos, ¿no? Bueno, verá, científicamente no está excesivamente comprobado esto de que al sudar tanto eliminemos toxinas, porque si no lo pondríamos de tratamiento. Claro. Porque si tenemos toxinas, pues vamos a quitarla. Pues todo el mundo tendría un spa en su casa y los médicos diríamos dos veces al día al spa. No. O a la sauna. A la sauna. No. No, no. Es más, yo diría que tenemos que tener mucho cuidado con la sauna, porque la sauna está muy bien en sitios donde hace mucho frío, donde no se suda jamás. Ah, claro. Y en el norte de Europa, que se meten en sitios de ese tipo, que es los que más lo preconizan, es porque por necesidad de sentir calor, que allí no sale el sol, allí las temperaturas son muy bajas, tienen muchísimas veces hasta raquitismo, porque no ven el sol, y necesitan algo caliente. Entonces eso es diferente. Pero una persona que por sistema en Andalucía se meta en una sauna debe tener cuidado, porque es que eliminamos normalmente uno o dos litros de agua a través de la piel. Nuestro organismo tiene 40% de contenido en agua, pero si eliminamos mucho agua lo descompensamos y podemos entrar en enfermedades serias, en descompensaciones que pueden darnos cuestiones peligrosas. Así que yo diría que lo de la sauna hay que tener cuidado. Excesiva sauna no puede ser. Un día que uno lo haga aisladamente, bueno, se prueba y ya está. El efecto es muy bueno, porque tienes dos kilos menos en tu cuerpo nada más salir. Entonces te notas más ágil, mejor. Pero realmente después no es tan cierto. Porque además lo que se ha eliminado es agua y esa hay que reponerla inmediatamente. Y además todavía peor. Van a cualquier spa, se meten, van a la sauna turca, esta que hay de tanto calor, baño turco, lo pasan muy bien, qué contentos estamos, se ponen su abrigo, su vestido, se tocan la piel, hoy se me ha quedado suavita, claro, porque tiene agua todavía en la capa córnea, vamos a tomar una cervecita. Y resulta que con la cerveza o lo que toma luego repone todo lo que ha perdido. Con la cobal, lo único que ha hecho es darle trabajo extra al corazón para bombear más fuerte durante ese tiempo, forzar todo tu sistema excretor de la piel a eliminar algo que por fuerza lo vas a tener que reponer. Ustedes los dermatólogos prefieren agua salada al agua de las piscinas y de los balnearios normalmente, que no sean saladas. Sí. El cloro, lo digo porque hay muchos espectadores que van a la piscina frecuentemente y nosotros además recomendamos el ejercicio físico constante y moderado y para enfermedades reumatológicas viene muy bien y problemas osteoarticulares, pero hay que tener cuidado con el cloro en la piel, creo que no es muy amigo de los dermatólogos el cloro, ¿verdad? Es cuestión de compatibilidad, te cuento, tú no puedes unir el polo positivo con el polo positivo porque va a haber un chispazo enorme, porque dos polos iguales se van a repeler. Pues exactamente igual le va a ocurrir a la piel. La piel tiene un pH, una acidez específica. 5,5, ¿no? Correcto. Te veo que te vas aprendiendo ya lo que decís. Me enseña mucho. De tiempo. Y el pH de una piscina es muy alcalino porque le echan clorito y eso es un alcalino y eso va a hacer que un pH 7, 7,2, 6,8 al unirse al 5,5 lo estropea, lo cambia y nos vuelve nuestra piel alcalina. ¿Qué sucede? Si tú tienes la piel a prueba de bomba, no va a pasar nada. Pero si tú eres atópico o tienes una piel sensible, ese cambio de pH se va a cargar el manto lipídico. Y las personas atópicas tienen muy poco manto lipídico o no tienen. Imagínate unos zapatos que de fábrica no tienen cera. No te dejan ponerle betún. Eso es un atópico. El atópico... O sea, todos los mamíferos tenemos encima de la piel un manto de cera como el betún de los zapatos que se llama filagrina o ceramidas. El atópico no lo trae de fábrica. Es una mutación que trae unida a su cuestión personal de hipersensibilidad. Bueno, pues esa piel sin esa cera o ese zapato que no viene con betún, imagínate cuando pasa seis meses de utilizarlo cómo se queda la superficie. Pues exactamente igual la tiene un atópico. Se da la circunstancia de que las madres nos dicen es que mi niño que es atópico cuando yo lo baño porque claro, el niño se me ensucia. Falso. El niño se me ensucia. Yo lo quiero bañar porque viene del parque muy guarro. Yo lo quiero meter en el agua. Y el niño llora al meterse en el agua porque dice que le achicharra. Es absolutamente cierto. Esos niños, la percepción que tienen al meterlo en agua... Caliente. Caliente o... o una piscina. Es como si lo metiera en una lejía. El cloro es lejía. Y va a llorar. Ese chiquillo no va a tolerar bañarse todos los días en su casa o meterse en la piscina. A los 15 o 20 años, ¿cómo lo vemos nosotros? Pues como la dermatitis atópica con los años evoluciona a ir reduciéndose, a los 15 o 20 años lo que va a suceder es que nos vienen las niñas, muy monas, pero con manchurrones blancos, y nos dicen es que se me han pegado hongos en las piscinas. No. Lo que ha sucedido es que ese pH de la piscina alcalino le ha estropeado su propio pH, le han aparecido dermatitis y le deja unas manchas blancas que nosotros le decimos d'artros volante, que es una manifestación de la dermatitis atópica y que por cierto es fastidiosa, no por su gravedad, es que dura meses en la piel para quitar a veces esas manchas, aparte de hidratar y poner otra vez el equilibrio ecológico de la piel en marcha, aparte necesitamos de seis meses a un año, con lo cual fíjate que caro le ha salido a esa persona estar tres días metido en la piscina tan a gusto y ahora un año entero para reponer ese destrozo, así que más vale pensárselo. Pues muchas gracias como siempre por sus consejos y por su experiencia aquí en Salud al Día, profesor, y le voy a invitar a que continúe con nosotros si le parece para disfrutar de uno de nuestros reportajes, ¿le parece? Muchas gracias, siempre se disfruta con vosotros. Muchas gracias. Continuamos en Salud al Día con otros contenidos. Amanece un nuevo día en el techo andaluz de la península ibérica, Sierra Nevada despierta teñida de blanco y su manto se convierte en el espejo de este sol que hoy nos acompaña. Subimos a las cimas más altas de nuestra tierra y en ellas encontramos un oasis de diversión y salud para todos los que hoy han venido a visitar este paraíso invernal. He tenido unas ordillas de vacaciones en el trabajo y digo, pues voy a visitar Granada que he hecho mucho tiempo sin verlo y he estado visitando un poco la ciudad y ahora me subo aquí a pasar un día. A tan solo 32 kilómetros de la ciudad de Granada los amantes de los deportes de invierno se encuentran con múltiples actividades a su alcance para realizar de forma saludable el descenso por la nieve. El esquí es la más practicada por todos aquellos que llegan hasta nuestra estación andaluza la más meridional de toda Europa. Sierra Nevada como principal atractivo presenta casi todas las temporadas uno de los dominios esquiables más amplios de toda España con posiblemente la mejor calidad de nieve debido a su altitud se conserva muy bien que permite esquiar en casi todo el dominio esquiable durante los 5 o 6 meses que dura la explotación. Sol y nieve es la estación principal de Sierra Nevada debe su nombre a que según las estadísticas es la instalación de esquí con más horas de sol y luz de todo el continente europeo. Durante la temporada de diciembre a mayo el 70% de los días aquí son soleados por eso debemos extremar las precauciones en el cuidado de nuestra piel la nieve hace efecto espejo con el sol y refleja un 80% de la radiación de los rayos ultravioleta para protegernos de ellos es importante equiparnos bien. Efectivamente un poquito ropa de abrigo y bueno sobre todo para los pequeños pues bueno protección y demás tanto para el sol como para la cabeza Esta estación tiene una altura máxima de 3.300 metros lo que permite un buen mantenimiento de la calidad de la nieve si es la primera vez que nos subimos a un remonte lo más recomendable es que nos apuntemos a un curso de iniciación al esquí como este Deja correr el esquí Una correcta colocación de los esquíes o aprender a empuñar bien el bastón nos puede ayudar a prevenir posibles lesiones de ligamentos o fracturas de huesos Según un estudio reciente publicado en una revista británica de medicina una quinta parte de las lesiones en el esquí se produce en la cabeza asegura este estudio que los cascos pueden ayudar a evitar hasta el 60% de estas lesiones En esta clase es obligatorio llevarlo porque esta protección es tan importante como saber realizar bien los movimientos Si desde un principio hacemos bien la cuña podremos bajar cualquier pista y podremos defendernos Otra actividad para realizar en la nieve y que cada vez gana más adeptos es el snowboard Se trata de una práctica más atrevida y libre de divertirse sobre la pista Los que la practican en su mayoría jóvenes se convierten en verdaderos surfistas de la nieve Tiene múltiples beneficios para nuestra salud física ya que aumenta nuestra resistencia y la capacidad pulmonar gracias a que estamos respirando aire puro Venimos de Alicante Somos universitarios que hemos venido con el plan del subidón que sale muy económico a estar dos días aquí deslizándote no sé es como estar en una nube como surfear más o menos en el agua sí lo mismo Este tipo de actividades físicas invernales también nos pueden ayudar a combatir el estrés y la ansiedad Son un buen relajante para nuestra mente porque se practican en un entorno completamente diferente al de nuestro día a día consiguiendo que podamos desconectar de nuestra rutina Esta estación es segura para nuestra salud ya que cuenta además con su propio centro médico En cuanto a la patología más frecuente que nos encontramos son sobre todo los guinces articulares sobre todo los guinces de rodilla los guinces de tubillo luego si es cierto que ocurre muchas veces que cuando la práctica deportiva es un poco abusiva y no hay las suficientes protecciones si nos encontramos con el paciente politraumatizado Afortunadamente Sierra Nevada cuenta con un equipo de pisteros que están muy preparados y con la colaboración con ellos es crucial para el buen resultado que tenemos en cuanto al tratamiento de la patología urgente y además tenemos una colaboración muy estrecha con la Guardia Civil de Montaña donde nos vamos coordinando cuando los accesos son más complicados Continuamos ahora en el Valle o Barranco de San Juan se trata del lugar perfecto para realizar una actividad cargada de salud andar por la nieve sobre raquetas el sol nos sigue acompañando aunque estemos a 6 grados de temperatura máxima La idea de hoy es hacer una ascensión a las proximidades del veleta por la nieve y utilizando como medio de progresión las raquetas que es un instrumento que nos sirve para progresar en la nieve y para acceder a sitios donde en condiciones normales siempre es muy costoso progresar sin ese tipo de material Con esta actividad física fortalecemos nuestro sistema cardiovascular a la vez que ejercitamos nuestros músculos por un lado los inferiores y gracias al uso de los bastones también los superiores Las raquetas de nieve tienen una superficie que abarca cada paso de manera amplia de modo que el cuerpo no se hunde en la nieve Esto nos permite disfrutar de paisajes impresionantes e inmaculados Se puede disfrutar de todo este paisaje perfectamente precioso así que me está gustando mucho Bajo nuestras raquetas la nieve alcanza entre 20 centímetros y un metro de espesor Es lo ideal para practicar esta actividad Además apenas hay placas de hielo por lo que no es peligroso avanzar aunque sí debemos mirar siempre bien donde pisamos para evitar posibles lesiones Estamos en torno a 2.600 metros de altitud ¿Puede cualquier persona acceder a estas cotas? Personas que debieran de tener especial precaución a la hora de acceder a cotas altas son pacientes con enfermedades cardiovasculares pacientes con hipertensión pacientes con problemas respiratorios concretamente pacientes con EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes con asma en periodo de descompensación En medio de este manto blanco también nacen espacios verdes que nos encontramos en nuestra ruta Son los enebros y las sabinas plantas que solemos encontrar en las altas montañas de interior porque soportan muy bien las bajas temperaturas Así como el llamado cardo azul una especie que llegó a nuestro macizo montañoso durante la era de las glaciaciones hace más de 20.000 años La flora embellece este impoluto paisaje Soy de Huelva y por eso me traía el tema de venir a Granada por la montaña la nieve este tipo de actividades que es una actividad muy limpia de bajo impacto y sostenible por lo cual es muy respetuosa con el medio A medida que vamos bajando nos encontramos con este área recreativa se llama La Hoya de la Mora un lugar perfecto para disfrutar de una actividad muy familiar los trineos aptos para cualquier edad y forma física son una forma asequible de disfrutar de la nieve antes de almorzar el placer de esquiar no acaba en las pistas continúa en el paladar Vamos a preparar una exquisita sopa de cebolla gratinada con queso de cabra este plato consiste en tres tipos de cebolla cebolla roja cebolleta y cebolla blanca la vamos a rehogar con un toque de mantequilla y aceite de oliva andaluz la cebolla tiene unas propiedades que son estupendas para la alta montaña estimula la circulación y favorece la absorción de calcio en los huesos Gastronomía diversión adrenalina pero también relax ya lo ven Sierra Nevada nos brinda un amplio abanico de contrastes con los que vivir una experiencia única y llena de salud el techo de Andalucía nos ofrece estos días la posibilidad de realizar actividades de invierno que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida continuamos en salud con la experiencia y los consejos de un magnífico profesional como es Manuel Díaz alergólogo y neumólogo buenas tardes doctor buenas tardes Roberto alergias a animales doctor como se suelen manifestar y que hay que hacer y a que tipo de animales bueno la alergia animal sobre todo al animal doméstico entendiendo animal doméstico aquel que está o dentro del entorno de la casa o muy próximo a ella o muy en contacto directo con la persona sería por supuesto en orden de frecuencia gato, perro y por supuesto también el hámster el caballo ya después otros animales estarían un poco más distantes de lo que es el ambiente habitual las aves también sí también es otro grupo y es verdad es cierto es interesante comentarlo porque sobre todo aquí en Andalucía porque hay parece como si las aves tuvieran que estar en el exterior siempre en palomares en poco en contacto directo con el entorno interno de la casa sin embargo no es sorprendente ver pacientes aficionados a las aves que tienen en una habitación de su casa pues doscientas aves o que hay pero doscientas e incluso más es una habitación dedicada solamente a los pájaros o algunos que tienen un inseparable dando vueltas por la casa que está en contacto directo con las personas bueno pues todos estos animales por supuesto también las aves pueden producir una serie de alergias por su epitelio por la saliva por la orina por proteínas que van en las plumas en el caso de las aves que curiosamente tienen una reacción cruzada con la yema del huevo por ejemplo bueno pues esos fenómenos sobre todo en el caso perri y el gato antes eran esporádicos porque en España no se metía el animal doméstico en la casa era una costumbre más anglosajona en Canadá había muchos problemas de ese tipo pero por supuesto en Inglaterra en Irlanda en todos esos sitios sin embargo en el transcurso de los años aquí ha venido incorporándose el animal doméstico al ambiente de la familia con una salvedad de matiz muy importante y es que antes cuando uno tenía una persona tenía alérgica a un perro hace 20 años le decían bueno pues regala al perro eso era factible antes hoy es el protagonista de la casa incluso hay personas que se ponen vacunas al perro al gato al caballo que eso era muy claro antes en el caso de los veterinarios por ejemplo vivían de su trabajo era el manejo de animales había que vacunar y era más raro vacunar a alguien contra el epitelio de gato o perro o caballo hoy cada día eso es más frecuente ¿ese tipo de vacunas para personas que sean alérgicos a perros y gatos hay que mantenerlas durante mucho tiempo? ¿son especialmente complicadas? las vacunas en general hay que ponerlas un tiempo que no está bien definido no se sabe no se sabe bien cuánto tiempo tienen que durar las vacunas normalmente se dice que más de cuatro años un poquito el criterio estándar que se puede modificar por arriba o por abajo en función de una serie de variables y se entiende que estadísticamente cuando una persona se ha puesto esos cuatro o cinco años la vacuna ya la protección persiste vamos a decir de por vida vamos a decir durante mucho tiempo eso no es cierto en todos los casos pero esa es la actitud que se tiene en general cuando se decide un tratamiento con vacunas que por otra parte es un instrumento del que no hemos comentado hasta ahora mucho pero es el único instrumento que de verdad sirve para cambiar un poco el comportamiento del paciente en cuanto al antígeno todas las demás medidas son o de prevención que son muy importantes o de tratamiento con medicinas que son fundamentales e imprescindibles pero ninguna de ellas cambia la capacidad de reacción del paciente ante el antígeno la vacuna resulta que sí puede conseguir eso no en todos los casos y tampoco está indicada la vacuna en todos los casos no a todos los pacientes alérgicos hay que ponerle vacuna depende hay indicaciones y contraindicaciones pero cuando a un paciente se le puede y se le debe suministrar la vacuna resulta que ese paciente si se la pone durante un tiempo grande superior a 4 o 5 años ese paciente tiene muchas más probabilidades de evolucionar mucho mejor en el transcurso de su vida pues muchas gracias como siempre por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día doctor a ti Roberto ha sido un placer hola amigos aquí